La conferencia episcopal panameña exhortó a la población a vacunarse contra COVID-19. En la asamblea ordinaria, los obispos manifestaron que los feligreses no inmunizados no serán excluidos de las misas, pero reiteraron que el aforo del 50% es para las celebraciones con público en general y 100% para los vacunados, con la presentación del código QR. Solamente insistiendo en la necesidad que tenemos que tomar todavía aún mayores precauciones por la realidad de esta nueva variante que es mucho más contagiosa. E insistimos, si yo tengo un pequeño resfriado o algún malestar, es preferible que no asistan al templo. Los obispos avalaron los avances de los derechos de los menores de edad con la aprobación de la ley 567. Nos permitirá que como sociedad avancemos en la protección y cuidado del don más valioso de nuestra nación, que es la niñez y la adolescencia. Con relación a las políticas públicas, los sacerdotes recomendaron hablar menos y actuar más. Por otra parte, mostraron preocupación por el crimen organizado que azó tal país. La ciudadanía en los últimos años ha percibido un incremento en su inseguridad. A unos niveles muy preocupantes, donde el narcotráfico es un factor peligroso para la convivencia social que ha penetrado en diversos sectores de la sociedad. La conferencia episcopal panameña solicitó a las instituciones, al gobierno, a los partidos políticos y a las empresas a tomar decisiones correctas, teniendo en cuenta el bien común. Félix Antonio Chávez, Econius.